No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¿Quieren empezar? Nos esperamos tres minutos más. Como usted nos diga, doctora. Igual mis compañeros no tardan en conectarse. Pues entonces empezamos, ¿no? Al fin yo no creo que ya son 20.05. Entonces, si quieren empezamos, ¿no? Ok, doctora. Sí, sí, gusta. Así empezamos entonces. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nuevamente, pues para concluir estos temas de paratiroides, vamos a terminar de ver lo que sucede cuando hay una hiperfunción de la misma. La siguiente, por favor, Jessy. Y bueno, el hiperparatiroidismo como tal, nosotros tenemos tres, el primario, el secundario y el terciario, que dependiendo mucho a la etiología de cómo se origine, pues vamos a poder diferenciarlo. La siguiente, por favor. El primario como tal va a resultar de la secreción autónoma de la hormona paratiroidea independiente de la concentración de calcio que esté circulando. Y esto se genera por una adenoma o una hiperplasia de las glándulas paratiroideas. Entonces, si nosotros llegamos a sospechar de que el paciente puede llegar a tener tanto una adenoma como una hiperplasia. Sí, ahí está bien, ahí está bien. No, la siguiente está bien. Gracias. Si nosotros llegamos a sospechar de esto, podemos pensar en un hiperparatiroidismo primario. De entre ello, pues como les dije, la etiología es muy importante y el adenoma va a ser el principal en el 80-85% que encontremos de los casos. El segundo va a ser la hiperplasia de las cuatro glándulas, de un 10 a un 15% de los casos. Y finalmente, los adenomas múltiples o bien el carcinoma paratiroideo es menos común, lo podemos llegar a encontrar en el menos del 1% de los casos. La siguiente, por favor. Y ahora, como... Ah, doctora, tiene su micrófono apagado. Perdón, a ver. Entonces, a ver aquí, Erandi. Ya vi que está por ahí Erandi. A ver, Erandi, recuérdanos cuál es el perfil, qué es lo que te va a hacer sospechar un hiperparatiroidismo primario. ¿Qué es lo que te va a hacer, qué es el dato pivote más importante? Este, pues en los síntomas pueden ser manifestaciones principalmente óseas. Ajá. Este, y tal vez renales, que son los dos como principales, este, y en el laboratorio, pues hipercalcemia. Eso, ajá. Eso es lo que quiere que quieras, hipercalcemia. Entonces, cuando piensan en hiperparatiroidismo primario o hiper, que es la hiperfunción de las glándulas paratiroides, ustedes tienen que pensar automáticamente en hipercalcemia, en calcio elevado. Ajá. Entonces, la siguiente conexión que tienen que hacer es, si el calcio está elevado, va a dar manifestaciones como litiasis renal, osteoporosis, fracturas. Esa es la secuencia de pensamiento que tienen que tener. Y después, aquí es lo que va a decirle su compañera, que van a, tienen que medir la PTH. La diapositiva anterior que les mostró su compañera Erika, es muy importante. Es una pregunta de examen en todos lados. En los del ENARM, en las de aceptación de, para hacer especialidad, subespecialidades, etcétera. Esa es una pregunta, así, ¿cuál es la principal causa de hiperparatiroidismo primario o hiperfunción de las glándulas paratiroides? Adenoma. Ajá. La segunda causa, hiperplasia. Y la tercera son carcinomas. Pero esa es una pregunta, este, que se tienen que, que tienen que tener guardada, para que sepan la respuesta, ¿sale? Nada más. Muchas gracias, doctora. Y bueno, como lo mencionaron hace un momento, pues la fisiopatología radica mucho en esta, en este aumento de la PTH, en el cual va a generar una hipercalcemia, también un aumento de la reabsorción ósea y una inhibición de la eritropoiesis, de lo cual se va a desencadenar nuestras manifestaciones clínicas. Tales como la litiasis renal, la pancreatitis, bueno, puede haber pancreatitis también, hipersecreción gástrica, miopatía, el aumento de la reabsorción ósea, lo que nos va a generar es la osteoporosis, de recambio rápido, también una osteitis, fibrosa quística, y también pueden presentarse dolor óseo, fracturas y deformidades. Ya en cuanto a la inhibición de la eritropoiesis, también puede presentarse anemia. La siguiente, por favor. No obstante, esto es a grandes rasgos lo que puede generar la fisiopatología, pero también hay imágenes como esta que pueden ver en la cual se describen a mayores rasgos que síntomas pueden presentar los pacientes. Por ejemplo, en los ojos lo que puede llegarse a ver a la exploración de fondo de ojo es una calcificación corneal, en el cual pues si el paciente nos empieza a decir que hay una pérdida de la huesa visual y nosotros llegamos a hacer esta exploración, pues podemos llegar a detectarla. También en el cerebro pues puede haber confusión mental, cefalea, convulsiones también se pueden presentar y coma, ya esto en casos muy muy graves. De la misma glándula pues rara vez van a ser palpables, aquí pues no vamos a tener como, bueno a menos de que estemos pensando que es la hiperplasia la segunda causa, pues aquí podremos llegar a palparlas. No obstante, pues ya sí es una adenoma y ahí también hay mucha cuestión de gabinete que nos va a ayudar para poder detectarlo. En cuanto a la sed, pues también podría presentarse esto secundaria, una deshidratación que se va a generar, igual por este mismo desequilibrio electrolítico del corazón podemos tener también calcificaciones cardíacas, arritmias, el hígado y páncreas como les dije. Permítame un momento. Una disculpa, es que se prendió una alarma. Entonces, como les decía, pues aquí en el hígado y páncreas, en páncreas les mencioné que puede haber pancreatitis, también en riñones, pues aquí pueden presentarse los cálculos renales, poliuria, también insuficiencia renal. Y en huesos, pues también ya se los expliqué, puede haber una osteoporosis. En el tubo digestivo lo que puede presentarse son vómitos, úlceras, dolor abdominal y estreñimiento. Ahora, algo que es importante y que se hace mención es que hay que recordar que tanto los huesos como cálculos, dolores abdominales y molestia psíquica son característicos del hiperparatiroidismo primario. La siguiente, por favor. A ver, aquí hay una observación, miren, si alguno de ustedes ya revisó por ahí el tema y vieron un poquito de historia, la situación con el hiperparatiroidismo primario ha cambiado. Era una enfermedad que en la década de los 50, 60, se diagnosticaba por fracturas, ajá, porque la enfermedad avanzaba mucho antes de dar una manifestación o daba litiazis renal recurrente bilateral. La enfermedad ha cambiado, es una enfermedad que ha cambiado con el tiempo. Ahora, como se ha modernizado mucho la toma de muestras y ya se utilizan mucho los check-ups y entonces ya le toman sangre a los de 15, 16, 20, 30. Y por default sacan el calcio, es una enfermedad que ha cambiado en el tiempo como se hace el diagnóstico. En el siglo pasado se hacía, como les dije, por las manifestaciones clínicas que ya mencionó su compañera, pero ahora ya no se, ya no se, es más difícil encontrar ese tipo de expresión. Y los pacientes se presentan con hipercalcemia asintomática y es más, muchas veces la hipercalcemia es la causa de la consulta. Por eso hay que saber encauzar el diagnóstico y otras veces llegan a, llegan a estudio por la litiazis renal y uno les pide el calcio. Pueden ser las dos presentaciones. Ahora, no es, aquí sí hay que hacer hincapié en lo que comenta Erika, en lo que comenta Erika, no, las glándulas para tiroides no se pueden palpar, no se pueden palpar. No es, no es como la tiroides, la tiroides es una glándula que está en el centro del cuello y que pues está más grande, que tiene centímetros de tres por dos centímetros, es un centímetro de grosor. Entonces, y cuando crece, pues ésta sí se llega, se llega a notar como bocio o se puede palpar. En el caso de las paratiroides, éstas en ningún caso se van a poder palpar, nunca. Aunque tenga un cáncer paratiroideo, pues estamos acostumbrados a pensar en cáncer y pensar en grandes volúmenes de masa, su moral, ¿no? No, pues tiene cáncer de hígado, pues se le va a palpar el hígado. Tiene cáncer de tiroides, se le va a palpar grande, ¿no? Entonces, puede tener cáncer de paratiroides y la manifestación va a ser la hipercalcemia. Entonces, el diagnóstico de esta enfermedad se hace por escrutinio, como casi un accidente, al detectar el cálcio alto, o por manifestaciones muy sutiles ahora, como son los cálculos renales. Las calcificaciones cardíacas y arritmias, la calcificación cardíaca realmente ya se ve. Las arritmias dependiendo de la cantidad, de la elevación del cálcio a nivel cérico. Y las cuestiones más sutiles, que la verdad pasan casi desapercibidas, son todo lo que estuvo digestivo, úlceras, dolor abdominal, estreñimiento. Lo que ustedes tienen que recordar como principal manifestación va a ser la litiasis y también es una causa descartar de osteoporosis, sobre todo en personas jóvenes que salen con una adensitometría ósea con osteoporosis. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta y si pueden revisarlo, porque sí es interesante ver cómo ha cambiado el diagnóstico de esta enfermedad con el tiempo. Es, 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 ha cambiado en las, en las últimas décadas. Entonces, pues nada más. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí vamos a hablar del diagnóstico. Bueno, este como ya se mencionó también, se establece con estudios de laboratorio o bien de manera accidental y se va a confirmar cuando hay una hipercalcemia o un calcio corregido en rango normal alto con una PTH elevada o inapropiadamente normal. Entonces, con ello podemos comenzar con un análisis de sangre para terminar el calcio y el fosfato séricos en ayunas, en el cual vamos a tener hipercalcemia e hipofosfatemia. También la medición de la PTH en sangre es muy importante. Así que como recordamos, bueno, sí, espero recuerden mucho la tablita que les hice y si no, pues de todos modos le vamos a subir la presentación para que la chequen, en el cual pues el valor era entre 10 a 55 picogramos por mililitro, me parece. Sí, sí, por mililitro. Así que aquí vamos a tener más de 55 picogramos por mililitro de la PTH. También la medición de la función renal es importante para ver que no haya ningún problema. La radiografía y la gamografía son de gran relevancia porque son estos estudios de gabinete que nos van a ayudar para detectar si ya hay litios o algo que esté ahí generándole problemas al paciente y de lo cual nosotros podamos pensar en hiperparatiroidismo. No obstante, pues estos así que nosotros digamos, le voy a mandar una radiografía, pues no, puede ser más bien por el problema con el que llegue el paciente de lo que podemos ir sacando nuestro propio diagnóstico. Y bueno, la gamografía también es importante porque al hacerlo en las glándulas paratiroidas podemos detectar los adenomas que es la base de esta enfermedad. Ya por último, también es importante mencionar el calcio en orina de 24 horas que puede ayudarnos en pacientes jóvenes que acudan con un aumento moderado del calcio acérico y de la PTH. Así descartamos que haya una hipercalcemia y hipocalciuria familiar, de la cual es un diagnóstico diferencial de esta patología. La siguiente, por favor. Y bueno, como tratamiento, la cirugía como tal va a ser el único recurso de curación indicado en pacientes con síntomas clásicos de hiperparatiroidismo. Es decir, que tengan una enfermedad ósea, litiasis renal, hipercalcemia y que pongan en peligro la vida. Ahora, algo que se recomienda es que hay indicaciones de cirugía en pacientes asintomáticos. Estos pacientes no quiere decir que no vayan a presentar toda la sintomatología que les mencioné, sino que por ciertos problemas pueden llegar a la consulta y nosotros podamos detectar esta enfermedad y digamos, ok, usted tiene este requisito para poderlo operar. A pesar de que no tiene síntomas tan graves, sería lo recomendable para que no siguiera incidiendo con esto, con este padecimiento. Y a lo que me refiero es, por ejemplo, si el paciente tiene un miligramo por decilitro de calcio por arriba del límite normal, ahí podemos indicarle una cirugía. También, si a nivel esquelético presenta un test score, que es para la desintometría ósea, mayor, digo, menor de 2.5 en columna, cadera, cuello femoral o radio distal, también. Bien, fractura vertebral por rayos X, ya sea por rayos X que se detecte por TAC o resonancia magnética o bien una evaluación de fractura vertebral, también podemos recomendárselo. A nivel renal, pues si hay una depuración de creatinina menor a 60 mililitros por minuto, puede ser factible. El calcio urinario en 24 horas que salga mayor a 400 miligramos por día, si hay un riesgo de litiasis aumentado, también puede ser indicativo de recomendarle este tratamiento. Una nefrolitiasis también puede ser indicativo de ello y la edad, pues entre menor sea, pues factible de que podamos ayudar en su recuperación pronta. Y esto quiere decir que si tiene menos de 50 años, podemos recomendárselo para que se eviten estragos a largo plazo. La siguiente, por favor. Pues nomás quiero hacer una pausa para determinar unas cosas. Ustedes podrían pensar, bueno, a ver, ya me llegó el paciente. Tiene hipercalcemia, le hice el gamagrama y tiene una glándula crecida, que es sospechosa de adeno. Entonces, ¿por qué Erika me dice cuáles son las... Pues ya, hay que quitársela, ¿no? Entonces, ¿por qué Erika menciona cuáles son los criterios quirúrgicos? Mira, regresa la anterior, Erika, o no sé qué les esté pasando. Entonces, pues entonces, este, pues, como que parece, dice, bueno, la vesícula está enferma, pues que está en la vesícula, ¿no? Pero en endocrinología, en la hipercalcemia y en el hiperparatridismo primario no se puede tener un pensamiento tan simplista. Sobre todo porque lo que ya les comenté, de que es una enfermedad que ha cambiado con el tiempo. Y hay muchos pacientes que realmente llegan a la consulta y tienen solamente un poquito elevado el calcio. En lugar de tener, en lugar de tener 10.0, tienen 10.5. Y a veces se les eleva a 10.9. Y entonces, ustedes le hacen el estudio, la PTH, el gamagrama, y dicen, bueno, pues sí tiene su adenoma. Pero entonces, no podemos, se tiene que dilucidar quién realmente debe ser operado. Por eso se crearon estos criterios, porque es una enfermedad que cursa sintomática e indolente y que, pues, hay veces que no se tiene que operar a todo el que ya tenga. Entonces, por eso se crearon estos criterios. Que el calcio, pues, esté por arriba del rango superior a uno. O sea, que si la paciente tiene 10.5, 10.5 y 10.5, pero, pues, no alza más de un miligramo, le hacen su densitometría ósea y el TESCOR, pues, no tiene estioporosis, está normal, la función renal está normal y no tiene litiasis. Pues, también como que someterla a una cirugía, inducir la anestesia, explorar las paratiroides, lesionar un nervio. O sea, pues, y como se aumentó mucho la proporción de pacientes que se presentan bajo estas condiciones, dado que, como les comenté, se hacen muchos exámenes por default, pues, entonces, crece mucho la demanda y parece que hay muchos pacientes, pero no a todos se les debe de operar. Si me explico, puede haber pacientes completamente asintomáticos que se les pueda vigilar en el tiempo. No son cirugías urgentes y son cirugías que se pueden diferir o no tienen por qué hacerse. Entonces, es importante que se valoren estos parámetros. Nada más. Solo con esos parámetros sería cuando a un paciente que aparentemente está normal, pues, podríamos recomendarle esto, ¿no? Ahora, creo que faltan unas. ¿Le puedes regresar tantito por falleci? Ah, esa. Bueno, ahora también hay una recomendación de tratamiento médico solo si hay una contraindicación para cirugía. O, bueno, en aquellos que haya fallado el tratamiento quirúrgico o en aquellos que quieran rehacer cirugía. Entonces, aquí lo que va a recomendarse como tal es no restringir como tal el calcio, sino evitar una ingesta mayor a un gramo por día. Esto en pacientes con concentraciones altas de 1, 25 vitamina D. También hay que suplementar con vitamina D a todos los pacientes que tengan valores por debajo de 20 nanogramos por mililitro. Ahora, esta recomendación es muy importante y también la última de utilizar estrógenos es importante en un estado posmenopáusico cuando se desee controlar los síntomas. Ahora, en un estudio que se llegó a hacer prospectivo a dos años controlado con placebo, se observó que hubo un aumento en la densitometría ósea del cuello femoral en un 3.4% con estas indicaciones. Así que puede ser también muy factible si es que el paciente, pues como ya les mencioné, tiene estas características. La siguiente, por favor. La medición de 25, lo que se manda a hacer es 25 hidroxivitamina D para hacer el diagnóstico de deficiencia de vitamina D, que se presenta sobre todo en ancianos, gente que vive en las partes más occidentales o australes del planeta, donde no dan muchas horas de sol, gente que no se está exponiendo, que usa bloqueadores solares por enfermedades dermatológicas. O sea, esa gente puede llegar a tener déficit de vitamina D, acuérdense, el diagnóstico de deficiencia de vitamina D se hace con la medición de 25 hidroxivitamina D. Con menor de 20, ya se considera que debe ser suplementada. Entonces, ahorita, por lo que vi, Elika nos va a mencionar una cosa que se llama hiperparatiroidismo secundario. Y precisamente, el déficit de vitamina D da un hiperparatiroidismo secundario. Pero ustedes deben de guardar en la mente este número y para hacer el diagnóstico de deficiencia de vitamina D, medir esa hormona. ¿Sale? Ese es otro diagnóstico importante. Ya sé que ahorita, con esto del COVID, hemos estado viviendo situaciones de que por ahí surgió el rumor, porque hubo un metaanálisis que salió que decía que a la gente que tenía déficit de vitamina D, le daba más frecuentemente al COVID. Pero esa no era la interpretación del estudio. O sea, a todo mundo ya le querían dar vitamina D, que para prevenir el COVID. Eso no quería decir el estudio. Lo que quería decir es que localizáramos a la gente que tuviera deficiencia de vitamina D y le diéramos la suplementación. Pero ya todo, ahí se agarraron de que ya había que tomar vitamina D para prevenirla. Entonces, fíjate cómo puede, cómo puede dagiversarse o interpretarse lo que se dice en un estudio. Ese metaanálisis que salió, lo que decía era que a la gente que no tenía, que le daba COVID, tenía una deficiencia de vitamina D. Y ya todo el mundo, al principio de la pandemia, hace un año, pues se puso a tomar vitamina D. Y ahora tenemos gente que está intoxicada por vitamina D, porque además están tomando 5.000 unidades diarias de vitamina D. Cuando la dosis que es adecuada para una persona normal que no tenga deficiencia, son 800 unidades diarias. Hay gente que está tomando 5.000 unidades diarias de hidroxivitamina D. Perdón, perdón, de colecalciferol, que es la, el histiofil y la, el balmetrol. Porque también hay que conocer las diferentes presentaciones de la vitamina D. Hay presentaciones que es el calcitriol, que es la 1.25, que le damos a los pacientes con insuficiencia renal. Pero a los que tienen deficiencia de vitamina D, les damos colecalciferol, que es una forma inactiva de la vitamina D. Entonces, ahorita yo creo que lo vamos a ver con más amplitud, porque vi que Erika trae unas diapositivas del hiperpatriodismo secundario. Si tienen alguna pregunta, adelante. Gracias, doctora. Sí, son como dos diapositivas o tres del secundario, en el cual se explica un poco de lo que estaba mencionando de la vitamina D. Bueno, entonces, la siguiente, por favor, Jess. Gracias. Entonces, bueno, tenemos al hiperparatiroidismo secundario, que como lo dice su nombre, es secundario a enfermedades que producen hipocalcemia que estimula la PTH. ¿Hipocalcemia? No, ahí creo que me equivoqué ahí, perdón. Pero bueno, esto va a ser de manera compensadora. Es decir, si nosotros tenemos esta hipocalcemia prolongada que se va a generar, las glándulas van a experimentar una hiperplasia y van a secretar PTH en exceso. Ah, no, sí, está bien, una disculpa. Entonces, aquí cuando tenemos estas enfermedades como el déficit de vitamina D, bien mencionado hace un momento, o bien mala absorción crónica de la misma vitamina, hipercalciuria o algunos fármacos que puedan entrar en este proceso, vamos a tener en la clínica una anormocalcemia o bien hipocalcemia leve con la PTH elevada, que eso va a ser casi lo característico. La siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a la etiología, pues vamos a tener enfermedades como la insuficiencia renal crónica, también la carencia o mala absorción de la vitamina D, osteomalacia, y bueno, aquí esto se repitió, perdón, ahí la carencia de vitamina D, porque pues es muy importante, ya que esta carencia de vitamina D va a ser por las siguientes causas. Puede ser por anomalía en la actividad de 1-alfa-hidroxilasa renal, que va a reducir la activación de la vitamina D y disminuir la reabsorción de calcio, por lo cual se va a aumentar la producción de PTH, y también pues por alteraciones en la depuración renal del fosfato, en el cual pues se va a presentar una hiperfosfatemia, que a su vez va a reducir la cantidad de calcio ionizado, y elevar la producción de PTH aún más. Ahora, algo que es importante mencionarles es que esta reabsorción del calcio es inducida por la PTH, con la fibrosis medular y aparición de quistes óseos, que se van a reconocer solamente con técnicas de imagen. Ahora, la osteitis fibrosa quística, que es uno de los síntomas que puede aparecer, o bueno, de lo que puede generarse por este hiperparatiroidismo secundario, va también a ser presente por la carencia de vitamina D, que a su vez, pues si hay un aporte alimentario deficiente, la piel, al generar esto como mencionó la doctora de la piel, de que no va a recibir tanto luz solar como se debe, con una longitud de onda adecuada para producir la vitamina D, como le suele suceder a personas que pasan mucho tiempo sin salir como nosotros ahorita, actualmente en esta contingencia, o bien aquellas que llegan a usar mucha ropa y no dejan que el mismo sol ayude al proceso de la absorción de la vitamina D, pues van a generar este tipo de manifestaciones clínicas. Ahora, este descenso en la absorción intestinal, que también puede suceder, va a generar que de forma natural, los ancianos, por ejemplo, si llegan a tener este déficit o problemas en la absorción intestinal, puedan tener mayor riesgo a la carencia de vitamina D, y a su vez, pues genera alguna de estas patologías que nos secunden a tener un hiperparatiroidismo secundario, vaya la redundancia. Ahora, clínicamente, la cantidad de hueso va a ser normal, pero no se va a mineralizar plenamente, lo que explica que muchos pacientes adultos presenten osteomalacia y algunos niños raquitismo. La siguiente, por favor. Y como tratamiento, pues tenemos que la modificación de la alimentación o bien que el antes de fosfato pueda favorecer a que estos síntomas remitan. También, pues tenemos análogos de vitamina D, modificación de la diálisis, si es que lo requiere el paciente por tener alguna patología de base que tenga que ver en modificaciones de este estilo para poder tratar el hiperparatiroidismo, o bien también algo que se recomienda es el sinacalcet o calcimimético, el cual no se recomienda en pacientes con nefropatía terminal que se dializan, pero en otros pacientes puede ser un tratamiento muy factible. No sé si aquí, doctora, quisiera agregar algo en estas pequeñas diapositivas del secundario. Sí, miren, entonces, ustedes deben tener la causa más frecuente de hiperparatiroidismo secundario en nuestro ambiente hospitalario va a ser la insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia renal crónica se dejan discretar el fósforo, hay hiperfosfatemia. Ajá, y entonces los pacientes empiezan a tener, y también hay una leve hipocalcemia que se compensa con un aumento de la PTH. Entonces, en pacientes que ya tienen menos de 30 de depuración, ese es el número mágico para que se empiece a detectar PTH elevada. Son pacientes que empiezan a caer en hiperparatiroidismo secundario. Sin embargo, es un diagnóstico que se pasa sobreseguido y no reflexionamos en él. A mí me ha pasado mucho que paso visita en el hospital y estamos pasando visita con los pacientes con insuficiencia renal y, por ejemplo, no le ponen, estos pacientes tienen que estar suplementados con calcio, con carbonato de calcio, de uno a tres gramos al día. Tienen que tener calcitriol porque, obviamente, la insuficiencia renal hace que la conversión de 25 hidroxivitamina D a 1,25 hidroxivitamina D esté disminuida porque la función renal al decaer también disminuye la conversión de este sustrato. Entonces, obviamente, son pacientes que también empiezan a tener deterioro de la calidad de los huesos. Pueden tener osteitis fibrosa quística, empiezan a hacer tumores pardos, empiezan a tener dolor óseo, y todo porque la insuficiencia renal no solamente es una disminución de la función de la depuración de creatinina y, por lo tanto, hay que sustituirlo con diálisis. No tiene muchas otras implicaciones. Son pacientes que están anémicos, que tienen hipocalcemia, tienen hiperperatiroidismo secundario. Entonces, ese es el ejemplo más evidente, más obvio. Y a veces no nos detenemos a reflexionarlo cuando pasamos visita. Otra causa de hiperperatiroidismo secundario es más sutil, más elegante, el diagnóstico, digámoslo, porque no a toda la gente le medimos 25 hidroxivitamina D. Yo sé, hay una indicación para medirse a los pacientes mayores de 60 años, aquellos que viven en asilos, aquellos que no se están exponiendo a la luz solar. Y también pacientes que usan, tienen cuidados dermatológicos que los obligan a usar bloqueadores osea, bloqueadores osea solares, que causan disminución de la conversión de vitamina D a nivel de la piel. Entonces, nada más tener en cuenta, ustedes deben conocer las diferencias del hiperperatiroidismo primario y del hiperperatiroidismo secundario. Se las voy a preguntar, creo que son muy obvias, en una hay hipercalcemia y en otra hay hipocalcemia, ¿no? Hipocalcemia en el secundario, hipercalcemia en el primario, hipofosfatemia en el primario, hiperfosmatemia en el secundario. Entonces, nada más hay que repasarlos, porque sí se los voy a preguntar en el examen. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Ya estamos los 28, ya estamos los 28 que somos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué pasó, Fernanda? Ah, sí. Entonces, es por ejemplo, ahorita que se recomienda mucho usar este bloqueador solar, ¿no? Todos los días y a cualquier hora y estando dentro de nuestra casa. Pero eso tampoco no disminuiría como la captación de los rayos de luz y la conversión de vitamina D. Sí, los bloqueadores solares los tienden a utilizar más la gente que tiene enfermedades dermatológicas. Hablamos de psoriasis, acné, problemas crónicos. Y ellos se ha visto que son un grupo de riesgo para desarrollar esa deficiencia. Pero lo que más se ha visto que tiene esa deficiencia son las gentes mayores de 60 años, que por circunstancias que disminuyen su movilidad, su estabilidad al caminar o tienen otras enfermedades, tienen déficit de esta vitamina. Ok. Y pero, por ejemplo, a nosotros no. No. No, no. Gracias. Generalmente sería muy difícil porque generalmente la gente que no tiene enfermedades de la piel, pues aunque use bloqueador solar, pues sale a la calle. va a la tienda, regresa. Generalmente la gente menor de 60 años no tiene esta circunstancia. Entonces, pues no es una cosa que se presente comúnmente en la gente joven que está teniendo una actividad habitual. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí. Doctora, estos pacientes... Ah, pero son dientes. No, Mario. Sí, nada más. ¿Y estos pacientes nosotros los podemos tratar o ya se refieren a endocrinología? Pues yo creo que hay que buscar... Son pacientes que los puede tratar un médico general. Lo único que hay que hacer es darles la vitamina D. Ahora, hay veces que se encuentra asociada a osteoporosis, pero vamos a ver también el tratamiento de la osteoporosis. El tratamiento de la osteoporosis más bien es el diagnóstico y saber elegir el medicamento que le toca por edad al paciente. Entonces, yo creo que son tratamientos que muy bien puede llevar el médico general. Por ejemplo, osteoporosis, deficiencia de vitamina D. Lo que causa más controversia pues es el hiperparatiroidismo primario porque son pacientes que se tiene que decidir si se van o no se van a cirugía. Los problemas de la tiroides, el hipotiroidismo crónico lo pueden tratar ustedes perfectamente bien. Entonces, esto de lo que se trata de estas clases también es de que les saquemos el máximo provecho para que ustedes aprendan a tratar a estos pacientes. Pero yo creo que los pueden tratar muy bien ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, nos falta un tema para terminar paratiroides lo que era de paratiroides que es el de osteoporosis. Y entonces, este, yo creo que vamos a dejar aquí la clase y el miércoles terminamos osteoporosis. Doctora, de hecho, nada más me falta el terciario, o sea, es una diapositiva y ya es todo de paratiroides. Bueno, en cuanto a los temas que nos tocó a mi compañera Jessica y a mí, porque el de osteoporosis es otro tema, es de otro compañero. Otro compañero que se apellida Mondragón, creo, ¿no? Sí, de hecho, de Mario. Ah, pues sí, de Mario. Pues a ver, enséñanos el hiperparatiroidismo terciario. Y es súper rápido porque de hecho es muy poquita información de lo que encontré del terciario. Entonces, aquí ya para concluir, esta va a ser una complicación del hiperparatiroidismo secundario. Quiere decir que va a suceder en los afectados con nefropatía, que es la que vimos que es aquella que va a inducir el hiperparatiroidismo secundario mayormente. Y bueno, aquí si tenemos esta persistencia, el nivel de calcio que se requiere para inhibir la producción de PTH por las glándulas paratiroides se va a reajustar a un valor más alto, lo cual va a determinar que haya una actividad autónoma de la glándula paratiroidea e hipercalcemia. Así que en este estadio se suele estar indicada la paratiroidectomía. Aquí eso es lo más importante del terciario. Este va a ser como una complicación del hiperparatiroidismo secundario y en el cual va a haber una compensación en el cual podemos indicar como tratamiento definitivo la paratiroidectomía. Y eso sería todo de hiperparatiroidismo terciario. Así que si tienen alguna duda pueden decirlo. También pues muchas gracias por su atención y espero hayan quedado claros estos temas. De todos modos, como les mencioné, vamos a ponerles la presentación para que puedan estudiar estos temas de nuevo porque sí están un poco complicados. muy bien. Entonces, el hiperparatiroidismo terciario, si se fijan, todo está simple. Lo único que hay que pensar es que en el primario hay un tumor que produce PTH y por tanto hipercalcemia. en el secundario hay una enfermedad que hace que hay hipocalcemia y el cuerpo responde produciendo PTH para compensar esa hipocalcemia. En el terciario que deben ustedes saber que le da principalmente a los pacientes con insuficiencia renal crónica que llevan mucho tiempo en hemodiálisis, mucho tiempo en hemodiálisis. Y que les da oportunidad a tener un hiperparatiroidismo secundario mucho tiempo. Y al estar con el hiperparatiroidismo secundario mucho tiempo la hipocalcemia estimula la función de las glándulas paratiroideas y las estimula y las estimula y las estimula para que se queten más PTH. Tanto las llega a estimular hasta que se vuelven autónomas y entonces ya no aceptan la regulación de la hiper o la hipocalcemia sino que lo que hace es se vuelven autónomas y empiezan a secretar PTH por mayor y entonces se vuelven las glándulas se vuelven el problema y muchas veces hay que retirarlas quirúrgicamente. Por eso los pacientes esa estructura de hiperparatiroidismo terciario generalmente son pacientes con insuficiencia renal crónica de mucho tiempo de evolución que desarrollan hipercalcemia que se sabe que fueron hipocalcemicos y que después se les mide la calcio y la PTH y tienen hipercalcemia con PTH alta. No sé si no sé si me explico entonces para que sea un hiperparatiroidismo terciario tenía que cumplir el sine qua non de que tengan una enfermedad renal y que hayan tenido un hiperparatiroidismo secundario de mucho tiempo de evolución que evoluciona a un hiperparatiroidismo a una autonomía de la función de las glándulas paratiroides ocasionando PTH alta e hipercalcemia No es tan fácil de entender a mí me costó mucho entenderlo o sea que no no es así como que ya pero bueno no sé si hay alguna alguna duda es una causa más bien rara de hipercalcemia el hiperparatiroidismo primario hay que saber hay que entenderlo pero realmente son son poquitos sobre todo aquí en México bueno sobre todo aquí en México las últimas revisiones en los últimos años no hemodializamos tanto a los pacientes los japoneses tienen unos protocolos en los cuales a todos los pacientes con insuficiencia renal crónica los meten a hemodiálisis entonces a todos no existe la diálisis peritoneal entonces antes tienen un estudio de miles de pacientes incluso antes de meterlos a hemodiálisis les hacen paratiroidectomía les quitan tres y media glándulas porque ya saben que como los van a tener mucho tiempo en hemodiálisis van a desarrollar hiperparatiroidismo terciario entonces hasta les hacen una paratiroidectomía de tres glándulas y media pero es más bien una cuestión rara a mí lo que me gustaría más bien que ustedes retuvieran es cómo hacer el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario y cómo hacer el diagnóstico de hiperparatiroidismo secundario eso es a mí lo que me interesa ¿sale? entonces yo creo que dejamos aquí la clase porque ya tenemos cuarenta y tantos minutos y el miércoles en la noche vemos lo de osteoporosis y yo creo que el jueves yo quisiera darles un caso uno o dos casos clínicos yo creo que lo voy a hacer el jueves en la mañana entonces el examen queda para el lunes a las ocho de la noche de tiroides y paratiroides ¿sale? y otra cosa no sé cómo vayan con lo de dermatología ¿ya acabaron? ya casi doctora faltan unos cuantos temas ya son muy poquitos pero ya ya casi acabamos ah muy bien ¿y cómo van con las otras materias que están llevando? ¿patología va bien? este sí ¿a este? sí ahí vamos es que es mucho temario ¿no? y luego así a distancia se me hace que es más pesado todavía de lo que es bueno pues entonces este yo quedo a sus órdenes y nos vemos el miércoles a las ocho de la noche ¿no? muchas gracias doctora ay disculpa una preguntita este ¿cuál sería nuestra calificación? gracias yes muy bien ay muchas gracias gracias doctora no sé si les no sé es que casi casi hicieron todo bastante bastante bien bueno los voy a dejar diez muchas gracias doctora gracias doctora ándeles pues hasta luego hasta luego doctora doctora ya que también quisiera preguntar por mi calificación ¿quién fue? ¿quién es? Lidice a tú nueve Lidice ok gracias ándale doctora yo también quería preguntarle mi calificación la mía Jennifer Millán y Unice porfa si todos ellas ustedes tuvieron nueve gracias ándale pues cuídense Dios que tengan buenas noches bye